Como lo hicieron sus padres, para lograr relaciones adultas y funcionales hay que dejar a un lado las creencias y valores de la niñez. Ponga en práctica su propio sentido común e intuición, creando y siguiendo sus propios objetivos. Y por último, haga de la alegría el amor y la pasión del centro de sus revelaciones interpersonales. Acepte los conflictos como una oportunidad de enfrentar y resolver los problemas juntos. Y hasta aquí he estado con ustedes, amigos, en el programa La Chorita Te Cuenta, con la música de fondo de Jorge Rojas, el tema Vuelvo, y la samba, que me pertenece a la letra en homenaje a César Guardiguero, que se llama Reggae para un cochero, que la interpreta José Guisalvo. Y nos veremos, amigos, el próximo jueves, acá en Diarios de Revistos, junto con la presentación de Raúl Palma y Sara Mamani, otros salteños que se lo traen y que realmente va a ser una noche muy salteña, junto con mi asistente en mi programa, Charita Zapata, que es otra salteña, pero de Salta, Uruguay. Yo pertenezco a Salta, capital, el mote Salta, la linda. Entonces, amigos, los espero. La Chorita Te Cuenta, nuestro programa de los jueves de 20 a 22. El próximo jueves, mientras tanto, vamos a escuchar a los sambaquititos. Hasta el jueves, amigos. Que Dios los acompañe. Bajo el azote del sol, Está sacrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Que sube osamenta arriba, por un cielo de caranchos. Que sube osamenta arriba, por un cielo de caranchos. Como el horno de carbón, tiene el fuego tapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego tapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego tapado. Como el horno de carbón. Para David, hermanositos, recuerden que aquí sirven los ojos que no miran con amor, los ojos que no miran con amor, nos ven el color del pájaro y la flor, nos ven el rostro natural de la alegría, ¿de qué sirve que no nos miramos con amor? ¡Vuelve Alejandro Sárate! filmed by Horacio Le quiero hacer una tribu para estas poderosas, todo escribenię esa trompa que hace alegría la residenciaero las pandillas sárate al extranjero y loaideo Música 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 aquí en vivo presentando nuevo material y la próxima semana el Chaco de Alta, de Salta Raúl Palma y el estará compañero de Raúlito con Sara Mamalí ¿eh? qué lindo, qué voz he hecho y además Sara se toma un poco bueno, muy lindo el Poder 25 siempre Salta estas cuatro voces maravillosas también que tiene el folclore y Jorge Lina Rodríguez estarán aquí cerrando este mes de agosto ha pedido del público Rodolfo Maldonado y la clave de Santa Fe ¿te gusta programar? aplausos entonces adelante hay un camino y por él me voy con la sombra adelante y atrás atrás del polvo ¿por qué? porque ando pisando el rastro del infinito un polvo que pisa el polvo la tierra soy hombre hombre de todas partes el hombre soy memoria memoria americana de la canción y vaya a donde vaya con tierra que anda con la raíz anduve con el corazón anduve con mi sangre todos los siglos y hay sangre mía en toda la eternidad porque soy el tiempo que vuelve cada niño y desde la tertura hoy hoy vuelve a cantar digo y digo que me negaron agua y digo que que también conozco los ríos ¿cómo no? porque en el barro yo he sido un alfarero de libertad pero cuando la vida vuelva vendrá conmigo un tumulto de pueblo continental espérame en la fuerza de lo que crece de la tierra al aire y del aire al par porque anduve con mi sangre todos los siglos y hay sangre mía en toda la eternidad porque soy el tiempo que vuelve cada niño y desde la ternura esta noche vuelve a cantar desde cada gómez este foracero del aire y de la vida porque estos foraceros que vamos conociendo día a día a través de este mágico de escenario nos llena el alma nos llena la vida nos conocemos nos disfrutamos y ahí descubrimos que la vida es el arte es el encuentro que este encuentro con todos ustedes y mucho más todavía saludar a los amigos actores como a Miguelito que está por allí un aplauso para Caballazca que no se falta un día no se pierde un día en esta sociedad de distribuidores de diarios el gran bailarín del este vale salta Manuel Soto un amigo un aplauso para él también no se quiera perder con su sangre salteña con su sangre saltaña y con su sangre saltaña